Yeah, yeah, mmm, baby, no me llames que yo estoy ocupada, olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale, con todas mis motos mami, con todas mis diales Y ando de este chau a loco, bajé con un flow nuevo a caja, baby, hackear Lo muevo de lado a lado, y otro a lado, hoy salgo con mi